Ya vienen las fiestas en honor al santo patrono de la isla, San Miguel Arcángel. El párroco de la iglesia San Miguel Felipe Najar Pereira da más detalles de las actividades que se realizan en el marco de estas festividades. Pues tenemos varias actividades para estos días, iniciando con la bajada de la imagen, que tendremos el día domingo 20 a las 7 de la tarde. Tendremos la bajada de la imagen como el año pasado, un recorrido breve de la imagen por el centro y después a las 8 la Santa Misa. Y seguidamente todos los días del 21 al novenario hasta el martes 29 tendremos gremios, tendremos la participación de varios apostolados en las misas y el día 28 tendremos las confirmaciones a las 5 de la tarde con el señor Obispo Pedro Pablo. El día 29 tendremos la misa solemne de San Miguel Arcángel y de los Arcángeles. El día 7 de la mañana, el día martes 29, a las 7 de la mañana la misa matutina con las mañanitas y después en la tarde a las 6 la misa que siempre se ha tenido muy tradicional en todo Cozumel con la participación de la isla, de los fieles, de los devotos de San Miguel y la presidirá Dios mediante el Obispo también, un señor Pedro Pablo Elizondo. También habló de cuántos días comprenderá esta celebración desde la bajada del Santo Patrono hasta el cierre con los tradicionales gremios. Sí, desde el día 20, domingo 20 al 29, unos 10 días, desde la bajada, unos 10 días novenario, 9 días de la bajada hasta la conclusión de la fiesta de estos días. Y como tenemos una, la parroquia está muy céntrica, no tiene, como conocemos la parroquia de San Miguel, un terreno muy grande, no tiene terreno, no solemos hacer actividades, baquerías, charrerías, cosas que otras parroquias sí hacen por la facilidad de terreno. Nosotros simplemente nos dedicamos a las ventas de todos los días, de antojitos de comida y la venta final, la kermés final, que es el día 29, todo el día 29, desde la mañana hasta la noche. Finalizó diciendo que se espera una buena participación de la gente en cuestión de las actividades y los gremios que se le realizan al santo patrono de la isla de Cozumel. Llevo, digamos, un año y medio, un año y medio, un poquito más en la parroquia. El año pasado me tocó nada más estas fiestas y estuve, digamos así, contento de ver la participación. Era la primera vez que la veía, como participaba la gente, una iglesia pequeña, muy abarrotada, y por eso mismo, porque es muy pequeña, desbordaba la gente. Hasta el último día que tuvimos la misa afuera, ya porque dentro de la iglesia iba a ser imposible por la cantidad de gente, sí vi esa cantidad de gente, sobre todo el último día. El último día, la participación, todo el agolpamiento de la gente en torno a dar gracias, a pedir, a ofrecer a San Miguel Arcángel por tantas bendiciones y tanta protección a la isla, la isla que siempre necesita de esa protección, sobre todo en estos momentos, en estos días. Información para Reporteros Sin Fronteras.